¿Quieres saber si te conviene comprar los Halo W1 o los GT3 Pro? Pues bueno, este video es para ti. Hola, hola y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy es día de comparativas y justamente les traigo los W1 de Halo contra los Halo GT3 Pro. Que bueno, son dos modelos que han salido hace bien poquito y que acá al Ecuador ya están llegando. Y que en realidad como ustedes ven tienen un diseño parecido físicamente. Pues tienen los dos micrófonos cada uno, son in ear, etc. Pero en cuanto al rendimiento en micrófonos, en audio, en latencia, en todo en general. La verdad es que tienen más diferencias de las que podríamos esperar. Y precisamente este video es para que si tú estás dudando, no sabes cuál comprar. No sabes con qué objetivo, con qué necesidad que tú puedas tener van a cumplir cada uno de ellos. Pues lo puedas aclarar después de esta comparativa. Así que bueno, no nos alarguemos mucho con esto. Pónganse muy muy bien en los auriculares y empecemos con el video. Y bueno, la verdad es que nos encontramos con bastantes diferencias entre estos dos dispositivos. Empezando por el diseño de las cajitas. Como ustedes pueden ver, una es como más alargada. Mientras que la otra es en cambio más redondeada y más gruesa incluso. Ahí lo pueden ver en la cámara. Y en este caso, en la cajita de los GT3 Pro nos vamos a encontrar con 600 miliamperios de capacidad. Mientras que en la de los W1 tenemos únicamente 310. Sin embargo, ya van a ver por qué más adelante cuando hablemos de la autonomía. Pues no le hace falta llegar a esta, a los 600 de la de los GT3 Pro para poder rendir de mejor manera. Por otro lado, tenemos aquí los auriculares. Que bueno, parece ser que los W1 son como un poquito más grandes que los GT3 Pro. Tenemos en ambos el diseño in-ear. Contamos con dos micrófonos en cada uno. No tenemos en ninguno el sensor inflarrojo para pausar o empezar a reproducir las canciones, videos, etc. Y algo que también tienen en común es la certificación IPX4 para poder realizar deportes sin miedo a que se nos dañen. Ya que resisten al sudor y salpicaduras pequeñas de agua. Eso sí, cuando hablamos en cambio de conectividad, en los GT3 Pro vamos a tener el Bluetooth 5.0. Mientras que en estos otros vamos a tener el 5.2. Además de que en este caso, en los W1 contamos con el último chip de Qualcomm, el 3040. Compatible incluso con el aptX Adaptive. Y bueno, ahora sí, hablemos incluso de la autonomía. Y es que los GT3 Pro en este sentido decepcionan un poquito porque solo nos van a dar 3 horas y medias. Según mi experiencia, la que yo he tenido utilizándolos al máximo. Mientras que los W1 van a llegar prácticamente a las 5 horas y media. Es decir, tenemos 2 horas extras de reproducción continua. Y eso la verdad es que es algo que se agradece bastante. Justamente ese es el motivo por el cual a esta cajita de acá no le hace falta tener los 600 mAh que contamos en los GT3 Pro. Porque, ok, nos va a dar menos cargas extras para nuestros auriculares. Pero considerando que cada una de las cargas de los W1 es prácticamente un 50% más que lo que tenemos en los GT3 Pro. Pues no le hace falta tener muchos mAh por acá. Entonces, bueno, en lo que es la autonomía, pues claramente los W1 van a ganar siempre. Pasamos a hablar de la calidad del audio. Y es que en este sentido tampoco hay punto de comparación. Si ustedes vieron la review de cada uno, pues los GT3 tenían un audio muy muy bueno en su rango de precio. Estaba muy bien definido, muy bien conseguido. Pero nos faltaba ese saltito de potencia para poder sentirnos a gusto. Un salto que, por supuesto, los W1 sí dieron. Tenemos una calidad de audio muy muy buena, incluso al máximo del volumen. Y como lo dije en su respectiva review, pues se compara bastante a la calidad del audio que tenemos en los T33. Considero que es prácticamente la misma. Y cualquiera de esos dos modelos va a ser el que mejor experiencia les puede dar en lo que es el audio. Para las personas que solamente buscan disfrutar de la música, etc. Y bueno, ahora pasamos a hablar de los micrófonos. Y la verdad es que, bueno, como ya lo dije antes, ambos tienen dos en cada uno de los auriculares. Pero en este caso, en los GT3 Pro, tenemos una cancelación de ruido con tecnología DSP. Que lo que va a hacer es, pues, identificar de mejor manera la voz de la persona que está hablando. Para mejorar la experiencia en las llamadas, en los videojuegos, etc. Y personalmente no he tenido ningún tipo de problema. Sobre todo en interiores. En exteriores ya empieza como que a titubear un poquito porque el tema del viento, etc. Y por otro lado tenemos, en cambio, en los W1, unos micrófonos que están muy muy bien trabajados. La verdad es que la conectividad es muy muy buena. Y los micrófonos en su calidad, pues, sí me sorprendieron. Incluso más que en los Halo T33. Ya que tanto en interior como en exterior, la experiencia es muy muy buena. Recoge la voz muy muy bien. He jugado PUBG, he tenido llamadas en interior. También en exterior he tenido, pues, llamadas. He estado jugando, etc. Y siempre me han escuchado bien. Y la verdad es que haciendo las pruebas de micrófonos de ambos, este gana, pues, de goleada. No hay ningún tipo de comparación ahí. Esta es una prueba de audio con los micrófonos de los Halo W1 en interior. Esta es una prueba de audio con los micrófonos de los Halo GT3 Pro en interior. Esta es una prueba de audio con los micrófonos de los Halo W1. Esta es una prueba de audio con los micrófonos de los Halo GT3 Pro en exterior. Hay un poco de ruido. El viento, pues, sí está pegando también. Y, bueno, pasamos a hablar de la experiencia de usuario. Y empezamos por la comodidad de cada uno de ellos, ¿no? La verdad es que siento que los W1 se sujetan mucho mejor. No sé si es tal vez por el diseño que tienen. Pero, bueno, siento que tal vez los GT3 Pro, como todo esto, es, pues, continuo. No hay como una separación que haga que se adapte de mejor manera esta partecita de aquí al oído. No son incómodos. Los he usado durante mucho tiempo los GT3 normales que tienen el mismo diseño y nunca he tenido ningún tipo de problema. Pero sí considero que, pues, en este caso, como ustedes pueden ver, el diseño de los W1 está mejor logrado. Y, sobre todo, por lo menos en mi caso, se adapta de mejor forma a mi oreja. Cuando hablamos, en cambio, de los paneles táctiles, la verdad es que en ambos tenemos las mismas funcionalidades. Esa experiencia va a ser prácticamente igual siempre y cuando cada uno se acostumbre, pues, a picarle en el lugar correcto. En este caso, los W1 tienen el panel táctil por esta parte superior. Mientras que los GT3, pues, están prácticamente aquí donde está este LED. Y, finalmente, vamos a hablar de lo que es la latencia. La verdad es que es un aspecto que para los gamers es muy, muy importante. Y, en este caso, déjenme decirles que les recomiendo bastante los W1. Ya que, gracias a la conectividad que tiene, etcétera, la latencia es muy, muy bajita. Como ustedes pudieron ver en la review de estos auriculares. Prácticamente yo no la notaba. Sin embargo, a continuación les voy a dejar, pues, las pruebas de los dos para que puedan juzgar por ustedes mismos. Pero, en cambio, en los GT3 Pro sí se va a notar porque no contamos con un aptX. Tenemos un Bluetooth 5.0. Entonces, en este aspecto están en desventaja porque en los videojuegos sí se va a notar. En lo que son videos, etcétera, nada que ver. Pero, en los videojuegos, el claro ganador es el W1. Y, bueno, esa es la comparativa que hemos hecho en estos dos modelos. Y, la verdad es que los W1 ganan prácticamente en todo. Pero, también su precio es más elevado. Recordemos que los GT3 Pro se encuentran hasta por $40 dólares. Mientras que los W1, pues, cuestan sobre los $50, $55 dólares aquí en el Ecuador. Mi conclusión es que si tú tienes un poquito más de presupuesto y puedes extenderte hasta esos $50, $55 dólares. Dependiendo de dónde los encuentres, pues, lo hagas porque, como tú viste, hay un salto de calidad entre uno y otro modelo. Pero, pues, si tu presupuesto es ajustado, los GT3 Pro van a ser una muy, muy buena opción también. Así que, en fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, te invito a darle like, a suscribirte y activar la campanita. De esta forma, me ayudas muchísimo a mí a seguir creando todos estos videos para ustedes. Y no te olvides de dejarme cualquier duda o sugerencia que tú tengas en la cajita de los comentarios o de escribirme, como siempre, pues, a mi Instagram personal, en donde es más directo y suelo estar contestando más rápido. Y, bueno, no se olviden siempre de colocarse muy, muy bien los auriculares. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!